Estamos designando para cubrir cargos de interinatos y suplencia para el periodo 2017. Bueno, ¿cómo viene el sistema? ¿Cómo se trabaja justamente la selección? Y bueno, se realizó un cronograma en las horas de la mañana. Estamos designando maestros de grado, nivel inicial, lengua extranjera y para la tarde quedaron todos los que es áreas especiales. Bueno, ¿esto hay que tener en cuenta los puntajes que tienen que tener los maestros, la capacitación o cómo se lo van designando? Sí, es una valoración que realiza Junta en el mes de junio y el cuadro ordinario sale en el mes de octubre con un periodo de tacha y ahí recién sale un cuadro definitivo donde es el que se ocupa para las designaciones 2017. ¿Esta designación es para toda la provincia de Salta? Para toda la provincia estamos realizándolas. Yo estoy en la comisión 2, que nos toca. Ayer estuvimos en Cafayate, hoy Güemes, mañana Chicuana, Rosario de Lerma y Cerrillos. Y la otra comisión va al norte, Orán, Embarcación, y va también para la otra zona, Anta, Metán, así que estamos divididos en dos comisiones. Muchas veces se habla de las maestras que son nuevas y tienen todos los puntajes, dicen que se van para la zona quizá menos favorable y esto es así, porque hay maestras que siempre les sale justamente acá en la ciudad de General Güemes, o que van cambiando las escuelas nada más. Claro, lo que pasa es que el puntaje le da la posibilidad de elegir escuela o zona, eso lo determina el puntaje de cada uno de los docentes. ¿Y las designaciones para cuántas maestras o maestros serían? Y en el departamento de Güemes tenemos 25 suplencias y 5 interinatos, pero también tenemos en el bordo 4, en Camposanto 2 y bueno, ahí así vamos sumando.